Toluca siempre ha sido un lugar que nunca nos ha dejado abajo. Fue increíble, hoy estamos en Toluca, en el Teatro Moreno. Se siente muy lindo que la gente cante tanto. Pues nada, el Teatro Moreno está hermoso. Pero aquí es como la pequeña gira que vamos a hacer de acústicos. Y pues fue el primero, la verdad muy lindo. Dime otra vez que te quieres ir, que no te irás. Dime otra vez que eres mía y de nadie más. Dime otra vez que te quieres ir, que no te irás. Un gran momento nos regalaron. Gracias Toluca.